Pues seguimos sin salir de la sorpresa de que haya temblado el día de ayer, 19 de septiembre, minutos después del simulacro que se realiza todos los años para recordar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017 y también para seguirnos preparando para tener una cultura de protección civil para enfrentar este tipo de fenómenos. Y vamos a hablar al respecto con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, pues de entrada creo que ustedes han sido, ustedes los especialistas en estos temas han sido pues muy insistentes en que los terremotos no se pueden predecir ni ocurren en una fecha predecible, pero pues esto para muchas personas no es una explicación suficiente para responder al asombro que causó un nuevo sismo en 19 de septiembre, doctor. Sí, bien, entiendo perfectamente el planteamiento que se hace la gente que ha vivido en la historia reciente estos terremotos que coincidieron el mismo día de diferentes años, el 85, el de 2017 y el de ayer. Eso es absolutamente normal que la gente se pregunte por qué, por qué debe haber alguna razón. Y aquí es un gran desafío para los sismólogos, para quienes nos dedicamos a entender este fenómeno, ahora comunicar la verdad, lo que sabemos que es, porque está, digamos, está esta experiencia en el imaginario colectivo que invariablemente apunta a otras razones. Sí, yo esto podría al menos decir algo que debería ser suficiente para que la gente entienda mejor. En los últimos 122 años, desde el primero de enero de 1900 a la fecha, hoy contamos con un catálogo de sismicidad, digamos que para terremotos de magnitud superior a 7 es casi inapelable, y haciendo un análisis riguroso de dicho catálogo, uno se da cuenta de que el mes en el que más ocurren terremotos no es el mes de septiembre, ni para terremotos de mayor, para ninguna, digamos, magnitud de corte, lo importante es que sismos significativos no pasan más frecuentemente en septiembre. Es decir, es una idea que está fincada en una experiencia real, en una razón de ser, pero que científicamente no hay, no tenemos razón alguna para pensar que pueda explicar ello. ¿Cuál es, por curiosidad, cuál es el mes en el que se producen más terremotos intensos, digamos, de 7 grados en adelante? A ver, estadísticamente, estadísticamente es el mes de diciembre, curiosamente. O sea, desde, estoy hablando de los últimos 122 años, es correcto, y para magnitud 6, 5 o superiores es el mes de abril. Entonces, es decir, eso no es una... y físicamente, miren, nosotros estudiamos cuáles son las relaciones, cuáles son las causas que pueden provocar los sismos, y se ha avanzado mucho en la comprensión en los últimos 20 años, y no existe ningún fenómeno que sea periódico que pueda, digamos, tener una significancia en la producción de terremotos grandes, ni las mareas lunares, ni los cambios climáticos, nada. Bueno, dicho eso, quisiera preguntarle cuál es la relevancia en términos sismológicos del hecho de ayer, de este terremoto con epicentro en Cualcomán. ¿Es algo distinto, muy distinto, de lo que habíamos experimentado antes? ¿Se parece al sismo de 85? ¿Se parece al sismo de 2017? ¿Cuál sería en términos generales la similitud y diferencia con eventos anteriores, doctor? Claro, pues mire, se trata de un terremoto típico de subducción, como el de 85 y como muchos otros más, los últimos grandes sismos, no todos, pero el de Acapulco del año pasado, el 23 de junio de 2020 en Huatulco, 16 de febrero de 2018 en Pinotepa, muchos terremotos como son de subducción en el contacto de ambas placas. Ahora, ocurre, el día de ayer, ocurrió justo al oeste, unos 65 kilómetros al oeste del epicentro del sismo del 85, del gran terremoto de magnitud 8. Entonces, y en ese mismo segmento del que estoy hablando, donde ocurrió este sismo, ha habido más sismos, por ejemplo, en 1941, un magnitud 7.7, cercano a esa ruptura, en el 73, un magnitud 7.5, en el 86, probablemente también uno ahí, digo, en el mismo segmento de magnitud 7, es decir, que en los últimos 36 años no había ocurrido un sismo de magnitud superior a 7 en ese segmento aledaño a la ruptura del terremoto 85. Ya, el número de réplicas que se ha generado después del sismo, ¿lo podemos considerar normal para este tipo de eventos? Absolutamente, sí, sí, ustedes todos sabemos que después de un sismo siempre hay réplicas. Es cierto y pertinente precisar que los terremotos que están, digamos, en la costa del Pacífico, de Guerrero hacia Colima, producen en general menos réplicas que los terremotos que están en Oaxaca y Chiapas, ¿sí? El terremoto, por ejemplo, del 8 de septiembre de 2017, el más grande del que tengamos registro en México, el 8.2 en Tehuantepec, ha producido una cantidad de réplicas descomunal, claro, es un sismo de magnitud mayor que el de 85, pero no se justifica, digamos, esa diferencia en magnitud, la cantidad de réplicas. Entonces, sí, es lo normal que haya réplicas como las está viendo. Doctor, por último... ¿Aun cuándo...? Sí, perdóname. Perdón, la última. ¿Aun cuándo no esperaría que la cantidad de réplicas asociadas a este sismo de ayer va a ser mucho menor o sensiblemente menor que todos a los que ocurren en Oaxaca, como el último, el que mencionaba en febrero de 2018? Así es. Entiendo. Por último, ¿tendrá casualidad usted el dato en estos 122 años que me dice cuántos sismos superiores a 6.5 y 7.0 ha habido en México? ¿Está cuantificado? Claro que sí. Sí, lo tengo aquí cuantificado. A ver, mire, magnitud superior a 7... A ver, en total, desde principios del siglo XX, en este catálogo que es revisado por sismólogos, ha sido revisado por sismólogos durante décadas, si es el que ha ido creando el Servicio Sismológico Nacional, hay 261.438 terremotos en los 122 años, de los cuales con magnitud superior a 7 hay 82 sismos y con magnitud superior a 6.5 son 214 sismos. Si es con base en esta estadística que yo puedo afirmar con toda claridad y seguridad que septiembre no es el mes que más sismos experimenta. Para magnitud 6.5, por ejemplo, están antes de septiembre, están abril en primer lugar, octubre, junio, diciembre y enero. Y luego sigue septiembre para 6.5 y para 7 están primero diciembre y luego abril, antes de septiembre. Entonces, en ningún caso, septiembre es el mes en el que más tiembla, a pesar de que eso, digamos, contravenga la intuición de los mexicanos que hemos efectivamente experimentado grandes sacudidas en los últimos décadas. Pues qué interesante, doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Al contrario, que le vaya muy bien, agradezco a usted. Muy amable, doctor Víctor Cruz Atienza, mexicano, por cierto, incluido entre los 10 científicos más destacados del mundo en 2017 por la revista Nature y es también investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Hablando con nosotros el día de hoy.